Me muero cariño, me muero, por besar tu boquita, por besar tu boquita Tus labios se ven tan jugosos, siento que me provocan, siento que me provocan Cuando estás a la tarde no puedo soportar, mi corazón enamorado comienza a palpitar Oh, 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 dame, dame un besito, oh, 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 no seas estivo Oh, 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 dame, dame un besito, no ves que estás sufriendo, mi corazóncito Oh, 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 dame, dame un besito, oh, 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 no seas estivo Oh, 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 dame, dame un besito, no ves que estás sufriendo, mi corazóncito Oh, 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 oh En una linda cascada Cuando me vas a besar No, no puedo soportar En ese preciso momento Me tenga que despertar Oh, oh, oh Dame, dame un besito Oh, 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 oh No seas en vivo Oh, oh, oh Dame, dame un besito No ves que estás sufriendo Mi corazoncito Oh, oh, oh Dame, dame un besito Oh, 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 oh No seas en vivo Oh, oh, oh Dame, dame un besito No ves que estás sufriendo Mi corazoncito Oh, 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 oh Yo sé Lora Música 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 Música